El Chucho Amarillo El Chucho Amarillo No podrías decirle algo a tu abuela, ¿no? Se supone que somos tus invitados Pero, ¿tú te crees que se puede discutir con esta mujer? ¡Joder! ¡Qué rollo de casa! Mike, si quieres podemos salir un rato ¿Para qué? No me apetece ¿No quieres ir a ver a Trolli? ¿Eh? Bueno, vale ¡Ese! ¡Pero no te quedas conmigo! ¡Ese! Siempre aprovechan para marcharse cuando me duermo Voy a tener que estar atento Hay una cosa que no entiendo ¿Por qué enterraste a Trolli en el mundo oscuro en lugar de hacerlo aquí? Allí nadie podrá encontrarle Es mejor así, Mike Me gustaría estar un rato a solas con él Claro, Mike ¿Sí? No No sé, Trolli No sé, Trolli Cuando alguien se va y no volverá Dejarlo aquí Pero ya no está Me vejo atrás Puedo sentir Que al partir partió mi vida en pedazos Hay tantos ratos Que no viviremos Y tú ya te fuiste a ese viaje Con el pasaje Que todos tenemos Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Te marchaste y yo no sé qué hacer Quiero poder volver atrás Y no sentir que tal vez te falle Iré por ti a cualquier lugar Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Solo sé que nunca volverás Mi corazón no late igual Yo no sé por qué somos así Si no valoramos las cosas Lo siento si te fallé Pero te perdí Que fui tan importante Y ahora solo pienso en estar contigo En no haber tenido tiempo para todo Yo ya he comprendido Yo ya he comprendido Que en mi camino Voy a hacerlo solo Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Te marchaste Te marchaste y yo no sé qué hacer Quiero poder volver atrás Y no sentir que tal vez te falle Iré por ti a cualquier lugar Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Sin ti me ahogo en este mar Solo sé que nunca volverás Todavía piensas que fue un buen perro No Que te marchaste y yo no sé Estoy bien ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.